¡Escuelita! ¡Vamos! ¿Por qué Chile se llama Chile? ¿Por qué Chile? Buenos días, profe. Buenos días, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Por qué Chile? ¿Por qué Chile se llama Chile? Es una muy buena pregunta, porque fíjense que ahora vamos... El otro día hablamos de cómo se celebra la fiesta patria, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que celebramos? Repasemos, estimado Curso. El inicio del proceso de independencia. ¡Muy bien! ¡Un antecucho para ustedes! ¡Un antecucho para ustedes! ¡Vamos, antecuchos! Muy bien, muy bien. Vamos a estar anotando. No, en realidad más que un antecucho, una empanada así de esa... De pomay, de un kilo. Muy bien. Muy bien. Porque, bueno, uno puede decir ya, ¿cuál es el país de los que sudan? Sudán. Muy bien. ¿Cuál es el país de los flojos? Pakistán. Pakistán. ¡Mira! ¡Me gustó! ¡No, no, no! Perfecto, muy bien. Muy bien, gracias. Ya, pero, bueno, vamos a celebrar a nuestro país. Tenemos aquí al joven súper motivado con el nombre Chile. ¿Y de dónde viene este nombre? Sí, pues, sí, pues. ¿Será un valle? ¿Será quizás una palabra? ¿Algo onomatopéyico? ¿Onomatopéyico? ¿Qué es? ¿Sonido de animalito? Sí, que suena cómodo. Tiene que ver con... Ah, suena cómodo. Algo que suena cómodo. Oh, ya, la palabra la inventaron, así nomás. ¿Algo picante? Algo picante. ¿Algo picante por el agil? ¿Algo picante por el agil? ¿Algo picante por el agil en México? ¿Tamaño? Yo sabía que me iban a decir eso. ¿Y la ave? Vamos a dedicar una sección especial para eso. Ya. Ya. Hay muchas cosas que decir. Sección picante. Y bueno, vamos... ¿Alguien tiene alguna teoría? ¿Alguien se casó con alguna teoría al tiro? Gustavo Huerta. El pájaro. Gustavo viene llegando. Sí, hola, ¿qué tal? La única que me saluda. Es que estamos en clase. Y cuando uno llega a trazar. Sí, uno llega a trazar. El pájaro. Gustavo, ¿cuál es tu teoría? El pájaro, lo diste ya... Esa es la más conocida. Pero encontramos ahí, imponiendo, como por lo menos la redujimos a seis, porque eran ocho. Ya la agrupamos más o menos en seis ítems. Dato, para que usted anote, para que cuente en el asado, cuando ya estén poniéndola así, ya la gente no vaya. ¿Cómo entretenerla? Chile, se empezó a llamar Chile oficialmente el 30 de julio de 1824. Mira. Ya, ya, tomemos nota. ¿Quién fue? El señor director supremo Ramón Freire. Ya él dijo, ya Chile se va a llamar Chile, listo. Y es chistoso porque ya estábamos celebrando la fiesta patria hace rato. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Cómo? Celebramos. Pero como que lo puso por decreto. Ah, lo oficializó. Lo oficializó, es como lo que hablábamos el otro día, siempre se celebró igual, lo que pasa es que ahora se institucionalizó. Pero se llamaba Chile. Antes le decían Chile. Sí, o sea, ¿tú dónde vivís? Ahí. Aquí. Ya, entonces, vamos con las teorías. ¿Cómo se llamaba Chile? Por costumbre le llamaban Chile. O Chile, Chile, vamos a ver las teorías. Y los españoles, cuando llegaron, hay típicos chistes, cuando llegaron. Cuando llegaron. ¿Qué es un día de invierno, primavera o verano? Eh, buena pregunta, no sé. Yo creo que... No, no, sí. ¿En qué tiempo ha sido? Mira, 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 mira. Que depende. Se me ha preocupado del tiempo. Que seamos precisos, porque depende de qué expedición. Ah, sí, Juan, que loba. Saludaste. No, pero hay una teoría que circula en metrología que Chile viene por un nombre, no sé, de qué origen que es, no sé qué significa frío. Sí, también esa es la cuarta teoría. Todavía no llegamos ahí. Todavía no llegamos, vamos a la primera. Ya, cuando llegaron todos los españoles, después de por lo menos dos expediciones, unas más fracasadas que otras, sabemos Almagro, Valdivia, César Valiente, qué sé yo, le trataron de cambiar el nombre, porque decían, había un consenso. Eso, ya, incluso trajimos directamente desde la época una crónica que nos cuenta, ya de 1609, dijeron, los embajadores dijeron al Inca su partida, te hacemos saber que lejos de nuestra tierra, estaban hablando los Incas, así por allá lejos, entre el sur y el poniente está un gran reino llamado Chi-Yi, o Chile, ¿ya? Entonces, desde antes que llegaran ya tenía su nombre. Entonces llegaron, y por obviamente renombrarlo, tomar posesión de esto, le trataron de poner Nueva Extremadura, el reino de Chile, y después el reino era como tu macho, ¿no? Sí, que no, demasiado, ¿no? Como que no nos alcanzaba para el reino. Y ahí, clásica pregunta de PSU, o de Proctitud, diferencia entre Capitanía y Reino, Capitanía es un territorio velicoso, ya, entonces como que nos fueron bajando la revolución de Reino, territorio. O sea, el chaqueteo histórico. Era subir la realidad porque era complicado, era complicado, era complicado acá. Complejo, o sea, ya la ruta fue un terror a propósito de los factores climatológicos, uno por la cordillera se congeló, el otro se secó en el desierto, todo mal, ¿ya? Y la cuestión es que llegaron, ya, empezaron a ordenar el territorio, y tenemos la primera teoría que es la, digamos, del lenguaje, ¿ya? O sea, efectivamente vendría del quechua, ¿ya? Y la primera teoría dice que los incas le llamaban así este territorio. Y eventualmente la palabra significa lo que está más allá. Así como... Lo que fue, lo que quedó. Lo que quedó a tu lado. Lo que estaba más allá. Claro, así como al sur. Era su palabra del sur. Pero eso siempre como Chile, como Chili. Chili, ¿ya? Ahí después se van agregando palabras. Es que también hay otra teoría que también tiene que ver con el idioma, ¿ya? Entonces, lo primero, sabemos que los incas ya no llamaban así, a este territorio del sur. Después encontré otra teoría que también relacionaba con las palabras. Se supone que cuando llegaron al Valle de la Concagua, quinta región, había un cacique que dominaba todos estos territorios, ¿ya? Y ese cacique parece que también se llamaba Chili o Chili, ¿ya? Pero mi hipótesis es como que quizás el cacique tenía otro nombre, así como súper espectacular, así como genial. Y como era el cacique del sur, así como el Chili, pues. Entonces, esa como teoría es como nueva. Yo no la había escuchado y me hace más sentido por asociación, ¿ya? Porque yo creo que el cacique se llamaba, ahí tenemos un señor cacique, la imagina, ¿no es cierto? Con K, o ahí no hay mucho acuerdo. Entonces, yo creo que le endosaron el nombre del territorio al pobre cacique. Al revés. No sé qué les parece a usted. No, te nos damos muy convencidas a ti tampoco. No, no la vamos a comprar esa. No, 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 esa es como para la media décima, así como, ¡ay, que sabe este listo! Claro, claro. Punto extra, punto extra. Claro, me quedó la respuesta muy corta, ya, vamos a ver. A ver, voy a llenar. No sé qué les parece, vamos bien con eso. O sea, la teoría de que Chile es como, o Chili es como más allá de lo que llega al sur, está buena. A mí está buena. Y lo que me hace sentido a mí es que está registrado ya en varias crónicas. Yo les traje la más evidente, ya, entonces, por ahí puede ser. Pero, como muy bien Iván agregaba, efectivamente Chili o Chili también era otra palabra en Quechua para el clima frío. Ya, o sea, era azul y helado, ya, entonces como que eran sinónimos, ¿dónde vais a ese territorio que está como helado, así como que es frío? Ya, y ahí Diego Almagro debería haber calculado, yo creo, el costo de decir, pucha, vamos a llevar más chalequitos. Claro, no nos congelemos. Que esa expedición fue terrible. Ya, y encontré otro dato, que había un río, acá mismo en la zona central, y otro en Perú, cerca del Cusco, de Arequipa, por ahí, que también se llamaba Chili, ya. Y probablemente, como era un río medio helado, entonces quizás este era un adjetivo, que le endosaban a estos territorios al sur y helado. Y entonces, seguimos con el tema idiomático. Por ahí puede ser, no sé qué le parece. Sí, por ahí está bien, puede ser. Está todo vinculado, o sea, hace sentido si uno va sumando las distintas, las distintas cosas. Además, coincide con el frío Chile. Frío, alejado. Y hace sentido porque cuando llegaron los españoles, incluso nevaba en zonas del norte de Santiago, como por ejemplo en La Ligua. ¿En serio? Hay antecedentes recopilados por Benjamín Vicuña Maquena de nevadas en La Ligua, intensas. Ay, yo pensé que usted había... No, yo estaba chico todavía en aquella época. Estaba en el colegio. Estaba muy pequeño, estaba en el colegio. Entonces, indicaba obviamente que el clima era mucho más frío de lo que es ahora. Y con precipitaciones muy abundantes en la zona norte, incluso, como te dije, con nevadas al sur de Santiago. Cosa que no ocurre hace cientos de años. Ahora, es bonita la teoría porque, de alguna manera, es un nombre descriptivo del territorio. Es un adjetivo. Es bonito el nombre, finalmente. Es como transformar un adjetivo en tu nombre. Así como el no sé qué, ya. Ahora, claramente podemos también ir viendo cómo cambia el clima. O sea, que es algo dinámico y uno puede hacerse muchas preguntas paralelas al respecto en torno a la relación geografía, con la construcción de identidad, con la construcción de nombre. Es muy bonito, señores de cita. Eso es interesante porque hay muchos nombres que aparecen, como la Gran Avenida, porque se llama Gran Avenida. Ah, lo que hablábamos. Claro, que tiene que ver con los... Con las aguas del río. Sí, de hecho, hay como... Empezamos a sacar un montón de temas paralelos, pero remitámonos al tema... ¿Jimena? Porque tenemos que remitir. ¿Por qué Chile? ¿Se han ordenado? ¿En qué momento pasamos de Chile o Chilli a Chile? ¿Es cuando se oficializa el nombre? Vamos, vamos. Porque fíjese que... Muy bien, una empanadita para usted también. Muchas gracias, profesora. Muy buena pregunta. Porque fíjese que esta también es nueva. Esta está fuera de mis parámetros también, porque esta es la típica pregunta de niño de... Bueno, ahora se enseña en segundo medio. Así que era como, vamos a hacer la historia de Chile. ¿Y por qué se llama Chile? Entonces me acuerdo que alguna vez preparé una clase sobre esto, ¿ya? Y una guía después con nota, mala onda. ¿Ya? Eso era necesario. ¿Cómo le fue a ellos? Bien, mis regalones, ¿ya? Ellos saben, ¿ya? Y fíjese que encontré esta otra teoría que dice que es una palabra del Mapudungún, ¿ya? Y aquí yo dije, a ver, y como no, en la universidad uno no estudia Mapudungún todavía, entonces voy a tener que recurrir a mí, apuntes. Dice, esta tierra habría sido llamada Chilimapu. ¿Usted sabe Mapu? Sí. La tierra. Muy bien. Carita feliz para usted, ¿ya? Y un croissant también. Muy bien, muy bien. Chilimapu, ¿ya? Chilimapu sería eterno, lo trascendente, ¿ya? Porque de dos partículas, y el le dice de Levú, Leufú y río, es decir, un río eterno, ¿ya? Entonces... Qué lindo. Eventualmente nos habla de, porque usted sabe que los Mapuches viven un poquito más al sur, entonces recoge esta realidad de lo frío, del río, qué sé yo. Ya, es como bonita esta. Pero esta es una teoría nueva de la universidad austral, que habría que, digamos, buscar la fuente escrita, oral, todas esas cosas como para estar más cierto. Pero suena bonito. Suena muy bien. Súper bonito. ¿Le gustó esa teoría? Muy buena. Suena más autóctono, suena más de acá, que nació de acá. Aunque, debo ser de honesta, ya aquí viene todo mi perjuicio endocéntrico, historiográfico del siglo XIX, qué sé yo, es que la potencia que nos dominaba era lo Inca. Entonces, yo todavía me sigo quedando con las primeras teorías, pero quizás, como era un idioma que más o menos se va confluyendo, hay puntos en común, quizás se empezaron a prestar la palabra, uno no sabe. Claro. Entonces, hay que esperar los registros, las fuentes, para ver si nos quedamos con esa teoría. Vamos a la cuarta teoría. Y está más loquilla. Ya. Esta es la más loquilla de todas. Es que está muy exótica, así como que hace unas conexiones, porque seguimos con el tema de... ¿Dónde están los Mapuches? Porque lo estoy viendo ahí. Ahí está. Ah, sí. Tírenme los Mapuches acá, por favor, si puedes. Tírenlos Mapuches allá. Cuidado que no me ataquen eso. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, no, no. Pero aquí me dice esto. Vamos por la unidad. Perdón, perdón, perdón. Vamos por la unidad, Jimena. Filtro, Prado, filtro. ¿Dónde está tu filtro? Ya. Si ustedes se fijan, donde viven es un entorno bastante arbóreo. Ya, eso es lo que quería destacar. Ya, ahí tenemos a los chiquillos viviendo en su tierra, le corresponde. Ya, ¿no? Ya. Todo bien. Cariño, pero... ¿Dónde ir? Salga del bosque ahora. Y resulta que esta teoría habría sido de que Chile se refiere al ciprés. Porque la palabra para ciprés en Mapudungun, que es una lengua súper importante. No se olviden de los pueblos originarios. Vamos. Habría sido Chilén o Chilén. Ya, entonces, los araucanos, ya es el nombre más... El pueblo originario, digamos, le habría... Decían, uy, que hay hartos cipreses. Ah, la tierra de los Chilén. Ya, entonces, esta sería otra teoría. De nuevo, siempre... Pero no, está loquilla la teoría. No, no, no. Es que a mí me ha entendido. Es que lo que pasa es que yo no... De hecho, estuve consultando... Vamos a tapar la editorial para no hacerle propaganda a nadie. Sí, me parió. El atras histórico geográfico de Claudio Gai. ¿Ya? Sí. Ya, porque esa era típica broma también de curso de hombres, niños, chicos. No, niños, no. Por favor. ¿Ya? Entonces, busqué acá. Y la verdad que don Claudio dibujaba las especies, pero como que en mi mente poco arbórea. Ya, ya, porque uno estudia historia, porque no quiere salir al campo, no quiere ensuciarse. Entonces, no alcancé a revisar el dato de qué tanto cipres hay. Ya, o sea, hay aquí la gente que quizá ha viajado más que yo, me puede... Sí, claro, no sé si... Porque, claro, yo me imagino en el sur qué es lo que hay. Araucarios. Ya, por eso Arauco. Sí. Lógico. O otro, no sé, el Canelo. Pero como lo que el cipres, por eso me descolocó. Por eso la encuentro como más loquilla. Porque si yo le pusiera un nombre genérico a la zona, no sé si hubiera ocupado el cipres necesariamente. Claro. Eso es lo que me hace rurro. Pero está lindo conocer la teoría porque es una... Sí, es útil. Y así uno parece persona culta en el asado. Claro, claro. Eso es muy interesante. Ah, ya te tiraste cuatro teóricas ahí. Ya queda ahí. Y vamos a ir a la... Ya perdí la cuenta, pero vamos a ir a otra teoría. La quinta. La quinta. Es muy bien. La quinta teoría. Vamos a concentrado. Este curso está muy concentrado. La quinta. La quinta teoría que efectivamente hace referencia ya a la palabra frío propiamente tal. Porque, claro, el Inca miraba hacia el sur y comparaba con su clima y dice, allá hace frío. Entonces, en el fondo, ¿qué significa Chile? La tierra del frío. Así como esa es la quinta teoría súper sencilla, súper del lenguaje, etc. ¿Ya? Y acá vamos a ocupar algunos recursos de apoyo porque vamos a ir a la teoría de Gustavo. Sebo. La famosa... El pajarillo. El pajarillo. El pajarillo. Pero no es uno. No. ¿No? ¿Cuántos? Dos. Dos pájaros. Dos pajarillos. ¿Ya? Muy tranquillo. Hay que mandar dos pájaros. Vamos entonces primero a la... Esta se clasificaría teorías onomatopéyicas. ¿Ya? Supuestamente acá, cuando miraban al sur, ¿ya? Había un pajarillo que era el Chilli. ¿Ya? Y aquí vamos a ver un video del pajarito Trillis. Escuchemos al pajarito. A ver. Escuchemos al pajarito. A ver. Dice Chilli. Está clarito. Clarito. No, increíble. Chilli, chilli, chilli. ¿Viste? Con hilatina. Para, para, para. Con hilatina. Con hilatina. Le dijo viva Chile. Eso sería el Keltewe. Había otro... Sí, el Keltewe. Es el Keltewe. Teníamos dos pajaracos invitados. Y parece que está en maquillaje el otro pajarito. Ahí está, ahí está el otro. Ahí está. Este es otro. A ver. Cante, pues. ¡Se voló! ¡Se fue! Ahí sí. ¡Se chilli! ¡Se chilli! ¡Se chilli! Sí, ese sí. Ese sí. Tenemos al Keltewe por un lado. Ya, gracias, señor pajarito. Ya, dígale. Este está bueno. Tenemos entonces teoría... Tengo mi duda. Sí, 6B, Keltewe. 6A, el chilli. El del Keltewe me cuesta. Sí, sí. La verdad que... Hay que tener imaginación. Yo prefiero pensar que está llamando a la lluvia, pero este como que... Igual la dijo algo. Un chul en el corazón. Sí, este es buena. No, sí, este... Así que ayer hicimos un esfuerzo de producción, mandamos ahí a las cámaras a grabar ahí, ya, y ahí está. Puede ser, porque igual lo dijo clarito. Es chillista. Es chillista notable. Pero eso es más popular. No, no. ¿Más popular? Me acordé. Me acordé. Me acordé. Me acordé. ¿Dónde se bajan los coles de su hábitat? ¿Zona central, norte? Sería zona central, digamos, una expansión más o menos amplia. Ya, entonces... Porque, claro, esta es la teoría, la manti, bueno, ¿cierto? Que decía que los incas le preguntaban cómo era y habría sido por este pajarito. Ya, de que... Pero eso viene más de una creencia popular o hay registro histórico respecto a eso. Lo que pasa es que el registro histórico ya da por sentado el nombre. Entonces, no se dieron el trabajo así como, bueno, nosotros le pusimos chile al territorio. Entonces, hay que hacer la indagación marqueológica de entender por qué está ahí. Mira, dale, dale, dale. No, no, sigamos, eran, son ocho, ¿no? Sí, son ocho, aunque las redujimos a seis. Ah, están a las seis. Entonces, ahora que están a las seis, yo quería preguntarle, profesora, ¿qué pasa con el ají? ¿Qué fue primero? Porque en México uno va y uno se cree en la muerte porque uno creía que le habían puesto el ají chile por nosotros. De hecho, hay un vino que tiene, ¿te has fijado que tiene un ají puesto como el territorio de Chile? Sí, bueno, las ocho teorías eran complementarias. Las otras dos eran como derivados del otro, que el río, que no sé qué. Dijémoslo en seis, también, si para la prueba estamos... Mire, ¿saben lo que me pasa? Yo veo, siento, esta es una dispersión mía, ¿ya? Es que como que pasó, ustedes no sé si se acuerdan o conocen la historia, por qué el canguro se llama canguro, ¿no? No, el animalito. Ah, sí, sí. ¿Cuál es esa? No, a ver, dale, dale, dale. Cuando llegaron en el siglo XIX los exploradores ingleses, qué sé yo, llegaron a la Tierra y habían estos aborígenes, le preguntaron, ¿y vieron este animal raro? Así como, oye, el gallo va alto, no sé qué. Le preguntaban, ¿cómo se llama este animal a los habitantes nativos? Le dijeron, cangurú. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, oh, cangurú. Ah, les doy, les doy. Y, cangurú en ese idioma significa no tengo idea. Ah, ¿en serio? Es un no tengo idea. Entonces, yo siento que en el fondo le preguntaron a los expedicionarios, oye, ¿cómo se llama lo que está ahí en el chile? Puede ser frío, puede ser el pájaro, pero es la cosa que está ahí al sur que nadie quiere ir, porque, ¿me entienden? Entonces, yo siento que puede que este nombre haya sido un constructo de varios siglos, porque ya en el siglo XVI se lo estaban preguntando, ¿de dónde vino? ¿Cómo le ponemos a esta tierra? Y, entonces, al final nos quedamos con este nombre en el 24 comercial. Ahora, ¿qué tiene que ver con el ají? Y esto es una de las cosas muy simpáticas del idioma, de las palabras, porque en nuestro chile, ya, nuestro chile grío, ya, se ha hecho y todas esas cosas, viene del quechua, ¿ya? Pero en otro chile, y acá tampoco tuve el ramo del idioma natuald, o azteca para los amigos, era una palabra similar, pero no son sinónimos, ¿me entienden? O sea, es como que, no sé, en inglés y en español suenan, son homófonos. Significan, pero significan cosas distintas. Significan cosas distintas, y es súper complicado, ¿ya? Porque, fíjense que también encontré palabras en quechua, en aymara, y en España no se hicieron problema, le pusieron pimiento, ¿ya? Así como, ¿cómo se llama esta cosa que pica? Pimiento. Porque se parece a la pimienta por el picor que me produce. Y, chiquillo, es triste ser chileno y uno viajar a México, ¿ya? Porque hablando de los cartelitos, ¿ya? Lo busqué, de hecho, corroboré el dato. En México, Chile no solo significa ají. No, no, no lo digas, no lo digas. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más, voy a ser diplomática? Porque ya me mandé el patelito del día de hoy. Esto puede salir en la prensa, Jimena. Yo lo sé. ¿Se acuerda cuando usted citó polla? Sí. Ya, es el equivalente. No. Pero, profesora, ¿en el uso popular o hay que ser mente más perturbada para llegar al Chile? No, de hecho, lo busqué y es como, anda, a ella le gusta el chile. Ya. Ah, ya. Es un adjetivo, ya. Entonces, encontré la anécdota de un expresidente, ya que recibió, Luis Echeverría, recibió un mandatario chileno y se mandó la frase para el bronce porque los mexicanos creían que un chileno lo dijo. Entonces, observen la frase, ya todo el mundo infirió a qué se refiere y dice, México para los chilenos y Chile para los mexicanos. Uy. Y todo así, bravo. Y leo, Echeverría, aplaudiendo. Bravo, bravo. Y leo, Echeverría, aplaudiendo. Y leo, Echeverría, aplaudiendo. Y leo, Echeverría, aplaudiendo. Ahí está. Oye. Todo bien, super. Oh, ya, ya. Un aplauso a nuestra profe. Gracias, profe. Bravo, profe. Yo creo que una buena forma de aprender historia sería un stand-up de historia. Seguro. Oh, qué bueno. Por Gemena, brava. Por Gemena, eso sí. Muy buenas noches. ¿Cuándo llegaron los españoles? ¿Qué pasó? Yo, de verdad, afirmo. Yo lo voy a ver de todas maneras porque es una profe demasiado entretenida. Otro aplauso para usted. Tremenda, profe. Maestra Jimena. Todos los artipuchos, todas las empanadas. Muchas gracias. Y venga a vernos siempre. Linda, fiestas para ti. Felices fiestas. Cuidado con hablar con los mexicanos, por favor. Y ya saben, sé teorías para el hombre. Muy bien. Gracias, profe. Gracias.